¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya han salido las 4.090. Ya se acabó el especular que van a costar 3.000€, que van a costar 2.500€. A ver, ¿cuestan 2.000€? ¿Es accesible para todos los bolsillos? No. ¿Para algunos caprichosos de los videojuegos? Pues seguramente le compense. ¿Por qué? Pues porque les guste jugar, por ejemplo, a un Flight Simulator a 4K con 3 monitores. Entonces, van a poder utilizar la tecnología del SS3 y van a poder jugar a 60-70 fotogramas por segundo con 12K. Porque sí, cada monitor son 4K. Entonces, les va a interesar. Ahora, ¿es el gran público al que va a dirigir estas tarjetas? Pues yo creo que no. Yo creo que es una alternativa sobre todo para gente caprichosa también, pero profesionales. Profesionales como nosotros. Que no nos dedicamos solo a jugar, sino que nos dedicamos a trabajar dentro de la industria. Unos dentro del cine, otros dentro de los videojuegos, otros dentro de... Bueno, pues realidad aumentada, realidad mixta para aplicaciones, para la ciencia, y para finanzas. Esta es una alternativa muy buena, muy pero que muy buena, si tenemos en cuenta que esta le da por todas partes. Ya una 3090 Ti ya era infinitamente mucho más rápido que una RTX 6000 que está en 5.944 euros. Realmente, si comparamos una 3090 con esta tarjeta, con la RTX 6000, nos damos cuenta que le da por todas partes. Aquí tenemos la comparativa con una 3090 Ti, que sería un poco injusto, pero no sería injusto, no sería tan poco injusto. ¿Por qué va a ser injusto? Si está en 1.300 euros y esta vale 6.000. Vamos a ver. A mí lo que me interesa de todo este benchmark es esto. Cómo funciona a nivel de reflexión, a nivel de iluminación, a nivel de render, ¿vale? Con multi-render, con multi-núcleo, y cómo funciona a nivel de físicas, ¿vale? Para cálculo de físicas. En todas, si os dais cuenta, le pego una paliza. Por ejemplo, a nivel de iluminación, 61% más rápida. Y esta tarjeta que vale 6.000 euros, 46% más rápida de reflexión. En fin, un promedio de 46%. Olvidémonos del overclock y tal, ¿vale? Podéis coger todos los benchmark que querráis. ¿Está justificado comprarse un acuadro? O seguramente esté justificado para determinadas cosas, porque dicen que los algoritmos son mucho más precisos. Tienen menos rendimiento porque también es cierto que tienen un undervolt, ¿vale? Para que dure mucho más. En casi todos los servidores no vamos a ver tarjetas gaming. Vamos a ver cuadro, RTX 6.000 y RTX 8.000. Pero realmente para mí, que trabajo como Environment Artist en escenografía digital, que me tengo que gastar cada tres años el dinero en un ordenador, que antes me he gastado a 3.000 euros, y ahora me tengo que gastar por la subida de la CPU y de la tarjeta gráfica, me tengo que gastar 1.000 euros más. Sí o sí, porque han subido. ¿Realmente me interesa esta? Pues no me interesa nunca por nunca una cuadra. Y es que casi todos los youtubers que se dedican a creación de contenidos para publicación de noticias PC, pues están especializados en el mundo gaming. Y se ponen las manos a la cabeza cuando ven 2.000 euros. Bueno, pues no te pongas las manos en la cabeza, ninguno de vosotros os pongáis la mano en la cabeza que me gustaría a mí más que a vosotros que lo consumo, ¿vale? Que más me gustaría a mí que me costará 1.400 euros. Pero no puede ser porque lo nuevo tiene un precio, ¿vale? Realmente, realmente os puedo decir que los precios de estas tarjetas, yo estoy convencido que no cuestan 1.400 dólares, ¿vale? Que están 300, 400 euros por debajo y todavía salen ganando. ¿Qué es lo que han hecho ahora con las 3.090 Ti? Que la 3.090 Ti ha pasado 2.200 euros que era una barbaridad. Fijaos, 2.200 euros cuando realmente la 4.090 está en 1.959. Es decir, todavía está en un margen de 200 euros menos que la 3.090 Ti siendo el doble de rápida esta tarjeta y teniendo una tecnología superior que incluye la tecnología del SS3 que incluso cuadriplica la velocidad del SS2 con lo cual es cuatro veces más rápida en determinadas situaciones nodos con el algoritmo de Machine Learning y de Inteligencia Artificial que una tarjeta que tenga la 3.090 Ti con el SS2. Entonces, claro, 2.300 costaba en su día en 1.959 pero todavía no acaba ahí la cosa. Todavía hay tarjetas en el catálogo de PC en componentes que las ensambladoras se las van a comer con patatas y que cuestan 2.078, 1.700. Penséis vosotros que alguien se va a comprar una tarjeta de 3.090 Ti esta Supreme o lo que sea. Por eso las ensambladores están que trinan porque nos han engañado lo que no está escrito en los tiempos de pandemia en los tiempos de que si la minería que todos los mineros tenían la culpa no, la culpa la tenéis vosotros que habéis especulado con todos y que habéis dado la cara como si fuerais no sé los salvadores del mundo y que pobrecita las ensambladoras y pobrecita NVIDIA que no tiene tarjetas a buen precio para poderlas suministrar a gente como nosotros a usuarios finales no, eso son unos caraduras estabais diciendo que estabais limitando la velocidad pero luego filtrabais un firmware por debajo para que todo se estabilizara y todavía la minería pues pudieran trabajar al máximo rendimiento de esas tarjetas que decían no, es que lo han hecho lo han roto vamos a ver si lo hubieran roto se le hubiera caído al pelo a más de uno que ha filtrado el firmware para romperlo luego por otro lado decís que estaba limitado a un usuario mentira para que pudiéramos tener acceso a estas tarjetas y que nos estabais haciendo un favor con los precios que nos dabais que todas tenían un sobreprecio de hasta el 100% de sobreprecio o sea el doble ¿vale? se ha llegado a pagar por una 3090 Ti hasta 3500 euros ¿vale? yo sé de compañeros que se han comprado una 3090 por 2200 euros y eran felices y la compraban a través de un Telegram que cuando llegaba el Telegram iban súper rápido para comprar una tarjeta gráfica ¿vale? una tarjeta gráfica que ahora vale 1300 euros que ha estado en 3000 euros una tarjeta gráfica como la 3090 que ahora cuesta 1100 euros y que seguramente baje un poquito más ¿vale? cuando salga la 4090 y se sitúe en 1000 euros no van a bajar mucho más también os lo digo estoy convencido que no no es que sea Nostradamus es que no me equivoqué para nada con el pronóstico yo he trabajado en marketing y publicidad durante casi 20 años y no es que sepa cómo piensan estas mentes sino que sé cómo funciona la mercadotecnia y estaba convencido que no iban a vender la 4090 por 3000 euros ni por 2500 euros que habían filtraciones de Canadá de una empresa china que tenía en su catálogo mentira todo esto son las ensambladoras realmente yo lo decía que no os dejéis llevar que no compréis ninguna 3090 ahora en 1300 ya pero es que esto parece ya un meme en la página web de en la página web de NVIDIA dicen que es una oferta limitada fíjate claro te lo ponían como una oferta limitada realmente para que picaras y muchos han picado hasta tal punto que las 3090 están agotadas y las 3090 me imagino que se habrán vendido muchísimo fijaos el meme el meme para mí hasta ayer esto lo tienen que quitar porque esto a mí me rechina pero si promocionar solo por tiempo limitado cómpralo cómpralo que las 4090 van a salir por 3000 euros por 2900 euros nada mentiras historias para no dormir filtraciones de las ensambladoras para quitarse todo el estopaje esas ensambladoras que nos han hecho sufrir sudor y lágrimas para acceder primero a una tarjeta gráfica y segundo para incrementar los precios que han ganado lo que no está escrito nunca en la historia de las tarjetas gráficas han ganado tantísimo dinero esta gente ahora vamos a dejarlo en esta gente porque si no me entiendo entonces me entiendo pero lo que me da igual a mí no me va a salir úlcera lo que pasa es que la gente se deja llevar por los fake news tranquilizados un poco si el día 20 de septiembre a las 5 de la mañana ahora península española y en diferentes franjas horarias en todo el mundo va el CEO de NVIDIA a explicaros qué precio va a tener la tarjeta pues esperaos y olvidaros de todos los rumores olvidaros incluso de la estrategia que ha tenido el propio NVIDIA para decir ojo, ojo, ojo precio promocional fijaos le ha funcionado con las 3.090 están agotadas ¿vale? pues dice uy y 1.199 euros pues yo os digo una cosa yo para gastarme 1.199 euros en esta 3.090 ¿vale? yo si fuera jugador gaming yo si fuera jugador gaming me gastaría 200 euros más y me compraría la de 16 gigas la 4.080 tiene la nueva tecnología del SS3 que va a ir 4 veces más rápida en casi todos los videojuegos va a ir 4 veces más rápido que la 3.090 ¿vale? 4 veces más rápido y 4 veces casi 4 veces más rápido que la 3.090 Ti o sea en el precio de la 3.090 Ti voy a tener una tarjeta que sí va a tener 8 gigas menos pero va a ser infinitamente más rápido si es para gaming y si es para mi trabajo es para tema de desarrollo de escenografía digital ¿vale? que me meto con Marvelous que me meto con Painter que requieren de mucha memoria RAM que se come en la memoria RAM que requieren de tarjetas gráficas muy potentes que también me dedico o gente que se dedica a la edición que quiere que la edición en vídeo lo ha hecho muy bien se ha metido muy bien con sus drivers para que casi todos los software vayan de maravilla con Kuda frente a las tarjetas gráficas AMD yo a fecha de hoy a nivel profesional para trabajar nunca me compraría una tarjeta gráfica de AMD para jugar me daría igual pero para trabajar no ¿vale? para trabajar no y luego el Ray Tracing que tiene por ejemplo a fecha de hoy NVIDIA pues está mucho más maduro y desarrollado que el de AMD que nadie juzgue que es todo lo contrario que se están acercando sí pero oye el Ray Tracing y el DLSS que tiene que tiene que tiene NVIDIA va por muy por delante que el de AMD ¿vale? o las alternativas las alternativas de AMD o las alternativas de las nuevas tarjetas que todavía no han salido de Intel así que yo francamente y esto en petit comité que esto es un vídeo así improvisado y rápido porque yo no me dedico a noticias PC ni me interesa ¿vale? pero sí que es cierto un poco por ver cómo han manipulado al mercado yo que sí que he trabajado en mercado tenía me doy cuenta que han hecho una manipulación flagrante de todo esto ha habido muchísima especulación en torno al mundo de las tarjetas gráficas y las CPUs también ¿vale? y yo espero y deseo que estas tarjetas gráficas se las coman con patatas ¿vale? que la gente que quiera gastarse 1400 euros no se compre esta por memoria porque si es para jugar con 16 gigas van más que sobrados para los próximos 3, 4, 5 años ¿vale?